En horas de la mañana se presentó un accidente sobre la calle 47 con carrera 22 del barrio Inscredial. La imprudencia de los velocípedos cada día va en aumento, pues este fue el caso por el que pasó un ciudadano quien fue solidarizado y atendido por personas que se encontraban en el sector. Estaban saliendo de aquí de Nefroservicio y vi que venían las dos motos, no sé, en un instante aquí. Se chocaron y el señor golpeó allá al andén y lo único que hice fue refugiar enseguida, para brindarle los primeros auxilios. Lo que manifiesta la persona quien auxilió al víctima de este accidente es que por fortuna sus golpes no fueron mayores, teniendo en cuenta que el hecho fue grave. En la frente muy grande la chagua y encima la cabeza también se golpeó y se rajó, porque él se pegó con el andén, gracias a Dios está vivo. Él está atento, el señor está atento, no se ha escapado, él está pendiente a lo que él ocasionó. Es de resaltar que la persona con la que se generó el impacto de las motocicletas hizo presencia y acompañamiento de lo que se presentara con la persona que resultó herida. Hay unos que no dejan que venga la tránsito ni los bomberos porque no cuentan con el SOAP, no tienen ninguna clase de seguro ni los papeles al día. Y por eso les digo, ojalá hoy mismo tomen medidas. Igualmente expresa este habitante que comúnmente cuando se registran estos hechos no hacen el respectivo llamado a los entes encargados debido a que no se cuenta con los papeles al día.